Escrapi, un sentimiento aquí, agando dado sentimiento en el alcohol, ya tú sabes. Cierto, que me cocina suficientemente. Dímelo papi, cocinándose papi. Que la agonía me mata por dentro. No es nada, no es nada, somos los mejores producciones. Escrapi, para la cajerera, para la riva que no vengo. Es nuevo que te invitan a M&M Music, me llamo. Cierto, cuando te hablan de entertainment papi. Dímelo, no la sé nada, no hay nada que buscar. Pero dímelo, que por tus besos.